Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al canal de videos de Kaeru Games Vlog. Mi nombre es Rano Durán. Hoy en Sáltate las Reglas, serás un caballero cruzado cuyo objetivo será expandir la influencia del cristianismo a través de la mayor cantidad de lugares de toda Europa. Hoy te enseñaré a jugar... Crusaders, Die Will Be Done. Crusaders es un juego relativamente sencillo de explicar y de jugar. Sin embargo, debido a su rondel y la forma de seleccionar las acciones mediante un mancala, tendrá varias decisiones bastante importantes y de tiempo que tomar a lo largo de la partida. Si te interesa conocer más sobre este juego, acompáñame a la mesa y aprendamos a jugar... Crusaders, Die Will Be Done. Crusaders, Die Will Be Done es un juego de estrategia de dificultad intermedia ligera para dos y hasta cuatro jugadores diseñado por Seth Jaffee. En este juego encontrarás mecánicas como mancala, rondel, movimiento punto a punto, desarrollo de tablero, influencia de áreas y recolección de conjunto. Una partida de Crusaders tendrá una duración aproximada de 15 minutos por jugador. Este juego es publicado por la editorial Renegade Game Studios y Tasty Minstrel Games. Las cruzadas fueron una serie de guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Católica en plena Edad Media. Dichas campañas militares tenían como objetivo declarado recuperar para la cristianidad la región del Oriente Próximo conocida como Tierra Santa, la cual se encontraba bajo el dominio del Islam desde el siglo VII. Los participantes de las cruzadas, conocidos como cruzados, tomaban votos religiosos de manera temporal y se les concedía indulgencia por sus pecados. Siendo un gran caballero cruzado de la época, deberás dirigir a tu orden a la victoria, avanzando a tus tropas cautelosamente por difíciles terrenos. Deberás colocar algunos edificios estratégicos con los que lograrás reclutar nuevas tropas, expandir tu influencia y obtener los recursos necesarios para tu cruzada. En algunas de estas ciudades, lograrás reclutar más tropas para tu causa, que te ayudarán a combatir las fuerzas opositoras para instaurar la influencia cristiana. Mediante estas batallas, podrás conseguir más edificios que serán de gran ayuda para tu movimiento. Sin embargo, tras cada derrota, los oponentes replantearán sus tácticas y retornarán a los campos de batalla con mayor fortaleza. A cada paso, el poderío de tu orden y el reinado de la región católica será imparable. Tras estos resultados, el papa y el rey decidieron desbandar las órdenes cruzadas y dar final a la guerra. Lograrás convertirte en el caballero que se encargue de esparcir la mayor influencia católica por Europa. Logre derrotar a la mayor cantidad de oponentes y sea conocido como el caballero más poderoso de la época. Lleva a tus guerreros a la gloria en Crusaders Die Will Be Done. Coloca el tablero del juego centrado a todos los jugadores. Asegúrate de utilizar la cara adecuada dependiendo de la cantidad de jugadores en tu partida. Esto será indicado por estos símbolos en la esquina superior izquierda del tablero. Estas son las losetas de bonos por construcción. Colócalas dentro de la bolsa de tela para mezclarlas y coloca una de ellas boca arriba en todos los espacios del tablero que muestren su forma. Los espacios en algunas ciudades en la parte izquierda del tablero con íconos impresos no deberán ser cubiertos. Toma los marcadores de enemigos. Separa un marcador dorado de eslavos y un marcador gris de Prusia, apartándolos temporalmente. Coloca el resto de los marcadores dentro de la bolsa de tela para mezclarlos. Coloca los marcadores apartados en el espacio superior de sus escalas de fuerza correspondientes en la parte derecha del tablero. Ahora, rellena todos los hexágonos que muestran un símbolo de una bandera con un marcador de enemigo extraído de la bolsa. Cada vez que coloques marcadores de color café correspondientes a los arracenos, asegúrate de colocarlos por la cara que muestra un símbolo de edificio o de tropa. Retorna todos los marcadores de enemigos sobrantes de vuelta a la caja del juego. Estas son las losetas de mayorías de enemigos. Sepáralas en tres mazos dependiendo del tipo de enemigo mostrado y apílalas para que la loseta con mayor valor quede visible. Coloca estos mazos cerca del tablero y al alcance de todos los jugadores. Ahora, toma todos los marcadores de influencia. Dependiendo de la cantidad de jugadores en tu partida, deberás utilizar una cierta cantidad de estos marcadores. Para partidas de dos jugadores, utiliza la cantidad necesaria de marcadores cuyos valores sumen 140 puntos de influencia. En partidas de tres jugadores, estos marcadores deberán sumar 200 puntos de influencia y para partidas de cuatro jugadores deberán sumar 260 puntos de influencia. Coloca estos marcadores en una reserva al alcance de todos los jugadores y coloca los marcadores sobrantes en una reserva apartada. Estos podrán ser utilizados más adelante. Estas son las losetas de órdenes de caballeros. Mézclalas y apártalas temporalmente. Ahora, cada jugador recibirá las piezas en el color de su preferencia. Entrégales un tablero personal, seis losetas de acciones, tres marcadores de caballeros, cuatro marcadores de castillo, cuatro marcadores de iglesia, cuatro marcadores de granjas, cuatro marcadores de bancos, cinco losetas de tropas, una ayuda de juego, doce marcadores de acción y dos losetas de órdenes de caballeros. Primero, determina a un jugador inicial por el método de tu preferencia. Los demás jugadores tomarán su orden de turno siguiendo el sentido de las manecillas del reloj. El jugador inicial deberá acomodar sus losetas de acción en su tablero personal. En el orden de su preferencia, estas losetas mostrarán dos caras. Asegúrate que estas estén colocadas por la cara que muestra un solo ícono de acción. A continuación, todos los demás jugadores deberán copiar este mismo patrón de losetas en sus tableros. Coloca dos marcadores de acción en cada una de las losetas y rellena todos los espacios en la derecha del tablero con los edificios y marcadores de caballeros del tipo adecuado. Estos serán mostrados en estos íconos a la izquierda de cada una de estas muescas en la parte superior de tu tablero. Toma tus cinco losetas de tropas y colócalas boca abajo de menor a mayor de izquierda a derecha en los espacios de la parte superior de tu tablero. Coloca tu ayuda de juego cerca de tu zona de juego. Ahora, observa tus dos losetas de órdenes de caballeros. Cada una de estas losetas indicará un poder especial y una condición específica de preparación. Elige una de ellas y colócala en la parte superior izquierda de tu tablero, realizando los ajustes necesarios en tu tablero tal y como se indique. Esto podrá alterar la cantidad de marcadores de acción en tu tablero, mejorar algunas de tus losetas de acción, lo cual será explicado a mayor detalle más adelante o te permitirá recibir un marcador de caballero adicional. Podrás encontrar una descripción más detallada de todos los efectos y poderes de estas losetas en el apéndice órdenes de caballeros en las páginas 11 al 13 del manual del juego. Finalmente, en orden de turno inverso, cada jugador deberá colocar su marcador de caballero restante en alguna de las regiones iniciales del tablero, marcadas por el símbolo del caballero de ajedrez. Cada jugador deberá elegir una región inicial desocupada diferente. Tu área de juego deberá lucir similar a esta. Una vez que tengas todo preparado, quede comienzo a las guerras santas en Crusaders. Una partida de Crusaders se jugará a lo largo de una cantidad variable de turnos. Comenzando por el jugador inicial y continuando en el sentido de las manecillas del reloj, cada jugador deberá llevar a cabo su turno. En su turno, cada jugador deberá llevar a cabo una de las siguientes acciones. La primera acción disponible será resolver una acción. Para esto, deberás elegir una loseta en tu tablero, dentro de la cual se encuentre la acción que deseas resolver. Cuenta la cantidad de marcadores de acción en esta loseta. Este será el poder que utilizarás para resolver esta acción. Más adelante, podrás obtener algunos beneficios que incrementarán el poder de algunas acciones determinadas, por lo que deberás agregar estos valores a tu poder de activación. La forma de obtener estos beneficios será explicada un poco más adelante. Después de resolver la acción correspondiente, toman los marcadores de acción presentes en esta loseta y distribúyelos colocándolos uno a uno, siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, comenzando por la loseta a la derecha de la loseta en la cual se encontraba la acción recién activada. Continúa realizando esto, hasta distribuir la totalidad de los marcadores presentes en la loseta de acción seleccionada. A medida que la partida progrese, podrás mejorar alguna de tus losetas. Estas losetas mejoradas mostrarán dos diferentes acciones. Al activar alguna acción dentro de las losetas mejoradas, podrás decidir utilizar todo el poder de activación para llevar a cabo una sola de las acciones mostradas o dividirlo entre ambas acciones. Sin embargo, ambas acciones deberán ser activadas con al menos un punto de poder. Al resolver múltiples acciones dentro de una misma loseta, podrás activarlas en el orden de tu preferencia. Sin embargo, deberás terminar de llevar a cabo completamente una acción antes de realizar la siguiente acción. A continuación, se explicarán las cinco acciones que podrás encontrar dentro de las losetas de acción. La primera de ellas será viajar. El poder utilizado para activar esta acción te permitirá mover a tus caballeros a través del mapa. Por cada punto de activación, podrás mover a uno de tus caballeros hacia un nuevo hexágono que se encuentra adyacente a su posición actual. Al realizar estos movimientos, podrás moverte hacia espacios ocupados por marcadores de caballeros y construcción propios y de otros jugadores y ocupados por marcadores de enemigos. Sin embargo, si tu movimiento comienza en un espacio ocupado por un marcador de enemigo, deberás gastar dos puntos de movimiento para poder salir de este espacio. Cada vez que se lleve a cabo la acción de viaje, todos los puntos de movimiento recibidos podrán ser distribuidos entre todos los marcadores de caballeros que posea este jugador e inclusive se podrán gastar menos puntos de movimiento de los obtenidos. La segunda acción será reclutar. Al activar esta acción, el poder recibido te permitirá contratar nuevas tropas para asistirte en batalla. El poder recibido por activar esta acción deberá ser igual o superior al mostrado en estos símbolos en la parte inferior de la loseta de que se encuentre boca abajo y más hacia la izquierda en tu tablero personal. Si esta condición se cumple, recibe una cantidad de marcadores de influencia igual al nivel de la tropa recién reclutada. Esto podrá ser entre 1 y 5 puntos de influencia. Finalmente, dale la vuelta a la loseta indicando que ésta estará lista para apoyarte en tus siguientes batallas. Una vez que hayas reclutado a tus 5 tropas, no podrás realizar más esta acción. La tercera acción disponible será realizar una cruzada para vencer a tus enemigos y expandir tu influencia. Al poder recibido al activar esta acción, deberás sumarle todos los símbolos de la acción de cruzada presentes en todas las tropas que hayas reclutado hasta este momento. Este será el poder de tu ataque. Además, alguno de tus marcadores de caballero deberá encontrarse en una casilla del tablero en la cual se encuentre un marcador de enemigo. Siempre deberás elegir una sola de estas casillas para resolver la batalla. En este momento, deberás determinar la fuerza de defensa del enemigo, la cual será el número mostrado por la posición de su marcador en la escala de fuerza correspondiente. Si tu valor de fuerza es igual o superior al valor de defensa de tu enemigo, lo vencerás. Como recompensa, recibirás una cantidad de puntos de influencia iguales al valor de defensa del enemigo, pero éste incrementará su poder, por lo que su marcador avanzará un espacio en su escala. A continuación, retira el marcador de enemigo de la posición en la cual decidiste realizar la cruzada y agrégalo a tu área personal. Si el combate se realizó contra un marcador de enemigo zarraceno, cuyos marcadores serán de color café, ya que éstos no tendrán escala de poder asociada, su poder de defensa siempre será de 6, como será mostrado en la esquina superior derecha del tablero. Si vences a uno de estos enemigos como compensación, podrás tomar el siguiente edificio de tu tablero del tipo mostrado por este ícono para construirlo en esta misma posición, recibiendo la cantidad de puntos de influencia correspondientes a la construcción de este edificio, lo cual será explicado en breve. O si este marcador muestra el ícono de reclutar una tropa, deberás reclutar a tu siguiente tropa disponible, recibiendo los puntos de influencia correspondientes, tal y como fue explicado previamente. Sin embargo, si no puedes recibir la recompensa mostrada por este marcador, debido a que ya has construido todos los marcadores de este tipo de edificio, o ya has reclutado a todas sus tropas, o simplemente porque no quieres recibir este beneficio, en su lugar, podrás recibir 3 puntos de influencia. Al liberar la casilla del tablero de marcadores de enemigos, también se liberarán los espacios para construir edificios en estas regiones. La cuarta acción que podrás activar, será construir nuevos edificios que ayudarán a tu orden a mejorar sus capacidades. El poder recibido al activar esta acción, indicará la cantidad de puntos que tendrás para construir un nuevo edificio. Además, alguno de tus marcadores de caballeros, deberá encontrarse en una casilla del tablero, en la cual no existan marcadores de enemigos, ni edificios previamente construidos. Para llevar a cabo esta acción, deberás elegir alguno de los 4 tipos de edificios disponibles para construir. Siempre deberás construir el edificio del tipo seleccionado, que se encuentre más hacia la izquierda en su fila. Para poder construir este edificio, tu poder deberá ser igual o superior al mostrado por este símbolo en la parte derecha debajo del edificio seleccionado. Dentro de algunas de las casillas del tablero, se encontrarán losetas de bonificación de construcción, que te podrán entregar un descuento de hasta 2 puntos de construcción para algunos tipos específicos de edificios. Si cumples con estos requisitos, retira el marcador de edificio y obtén una cantidad de puntos de influencia iguales a los indicados dentro de este banderín de color amarillo y coloca el marcador de edificio dentro de la casilla seleccionada. Algunas losetas de bonificación de construcción también te entregarán una cantidad extra de puntos de influencia al construir un cierto tipo de edificio en alguna región. Al construir algún tipo específico de edificios, también podrás recibir algunas mejoras a tus acciones, las cuales serán mostradas por los diferentes íconos revelados en la parte derecha de tu tablero. Todos estos íconos serán acumulativos y entrarán en efecto a partir del momento en el que fueron revelados. Considera estas mejoras para incrementar el poder de las acciones correspondientes al activarlas. Al momento de construir tu primer y tercer castillos, también recibirás un marcador de caballero extra, el cual deberá ser colocado en la casilla en la cual construiste estos castillos. La quinta acción que podrás activar será la de influencia. Al activar esta acción, la cantidad de poder recibido será la cantidad de marcadores de influencia que deberás tomar de la reserva general. La segunda acción que podrás elegir llevar a cabo en tu turno será mejorar una de tus losetas de acción. Si decides realizar esto, deberás elegir una de las losetas de acción en tu tablero que aún no se encuentre mejorada. Retira todos los marcadores de acción de esta loseta y dale la vuelta para que muestre su lado mejorado con dos acciones. Retorna los marcadores de acción presentes originalmente a esta loseta. A continuación, podrás redistribuir los marcadores de acción presentes en cualquier loseta de tu tablero, siguiendo las reglas normales de distribución previamente explicadas. Inclusive, podrás decidir no redistribuir marcadores de acción. Todas las losetas de acción mostrarán en su parte inferior la acción extra que tendrán disponibles al momento de mejorarlas. Existirá una tercera acción que podrás decidir tomar y esta será pasar tu turno para redistribuir tus marcadores de acción. Esta acción podrá ser tomada en el caso en el que todas tus losetas de acción hayan sido mejoradas y no tengas suficientes puntos para realizar alguna de las acciones presentes dentro de tus losetas. En este caso, deberás pasar tu turno para redistribuir todos los marcadores de acción de una sola de tus losetas de manera normal. Considera que la loseta de orden de caballero seleccionada durante la preparación de la partida podrá afectar la manera en la cual distribuyas tus marcadores de acción o te entregarán algunos beneficios especiales para ciertas acciones. Siempre ten presente sus efectos para aprovechar al máximo sus beneficios. Una vez que un jugador haya llevado a cabo su turno, será el turno del siguiente jugador. La partida continuará jugándose de esta manera hasta el momento en el que todos los marcadores de influencia en la reserva general se hayan agotado. En este momento, se desencadenará el final de la partida. La ronda actual deberá concluir para que todos los jugadores hayan realizado la misma cantidad de turnos. Si algún jugador debe recibir más marcadores de influencia al llevar a cabo sus acciones, estos deberán ser tomados de los marcadores apartados al final de la partida. En el extraño caso en el que estos no sean suficientes, podrás utilizar cualquier marcador para continuar sumando puntos de influencia. Al finalizar la ronda, se deberá iniciar con el conteo final de puntos. Tu marcador base será la cantidad de puntos de influencia obtenidos a lo largo de la partida. A este valor se deberá sumar lo siguiente. Primero, se entregarán puntos de influencia por las mayorías de enemigos derrotados. Para cada tipo de enemigo, los jugadores deberán comparar la cantidad de discos del tipo correspondiente que hayan logrado vencer a lo largo de la partida. El jugador que tenga la mayoría de estos discos recibirá cinco puntos de influencia, mientras que el jugador con la segunda mayor cantidad de discos recibirá dos puntos de influencia, tal y como se muestra en estas losetas. En el caso en el que exista un empate por alguna de las mayorías, se deberá dar la vuelta a la loseta correspondiente y los jugadores empatados recibirán la cantidad de puntos de influencia mostrados. En el caso de un empate por el primer lugar, no se entregarán puntos de influencia por el segundo lugar. A continuación, cada jugador recibirá puntos de influencia entregados por los edificios de nivel 4 que hayan logrado construir. Si un jugador logró construir su cuarto castillo, recibirá cuatro puntos de influencia por cada conjunto de los tres diferentes marcadores de enemigos que haya logrado obtener. Los jugadores que hayan construido la iglesia de nivel 4 recibirán seis puntos de influencia. Los jugadores que hayan construido la granja de nivel 4 recibirán un punto de influencia por cada marcador de caballero desplegado en el tablero principal y un punto de influencia por cada tropa que hayan reclutado. Finalmente, los jugadores que hayan construido el banco de nivel 4 recibirán cuatro puntos de influencia por cada edificio de nivel 4 que haya sido construido, incluido el mismo banco. Al finalizar esta cuenta, el jugador que haya obtenido la mayor cantidad de puntos de influencia será el ganador. En el caso de un empate, todos los jugadores empatados compartirán la victoria. Ya que hayas jugado a un par de partidas de Crusaders, podrás incluir alguna de las variantes que se mostrarán en la página número 10 del manual del juego, las cuales involucrarán el uso específico de algunas losetas de acción en algunas posiciones específicas o inclusive que cada jugador utilice una configuración completamente diferente de ellas, lo cual podrá resultar en jugadores con configuraciones muy poderosas y algunas de ellas serán más débiles. También podrás decidir no utilizar losetas de órdenes de caballeros o elegir una sola y que todos los jugadores puedan utilizar su poder especial. Y de esta manera, llegamos al final de las reglas para Crusaders. Estoy seguro que ya sabrás jugarlo y se lo podrás explicar a quien quieras. En su momento, este juego pasó bastante desapercibido. Sin embargo, con la reciente adquisición de la licencia por la editorial Renegade Game Studios y que ahora está más al alcance de todos, este momento ha cautivado a todos aquellos ojos que no lo vieron en su lanzamiento. Con una mecánica de juego bastante sencilla, moviendo tus marcadores a través de tu rondel y seleccionando la acción que desees llevar a cabo, tendrá partidas muy rápidas y dinámicas, pero también tendrá una toma de decisiones bastante interesantes, ya que el objetivo principal de este juego será una carrera y optimizar tus turnos para realizar las acciones adecuadas en el momento preciso, tendrá un rompecabezas bastante interesante de resolver. Sinceramente, este juego parece más complejo de lo que es, pero una vez que hayas jugado dos rondas, sabrás cómo jugarlo, y además, tendrá muchos caminos hacia la victoria y mucha variabilidad debido a la preparación de las losetas, ya que estas tendrán diferentes combinaciones juego a juego, y por si esto fuera poco, la buena cantidad de losetas de caballeros que te entregarán poderes especiales, por lo que utilices la misma orden en diferentes partidas, nunca será igual. Me da gusto que este juego pueda llegar a la mano de muchas más personas para que tenga toda la atención que merece. Ahora, ¿qué te parece? Te hablamos sobre un par de estrategias que podrás tomar en tus partidas de Crusaders. El corazón de Crusaders está dentro del rondel y la mecánica del mandala, por lo que lo primero que tendrás que aprender a hacer dentro de este juego será posicionar todos tus marcadores de acciones en las losetas que muestran la acción importante, ya que cada una de las losetas se encontrará en diferente posición a lo largo del juego, será muy importante que determines la secuencia en la cual tomar tus acciones y cómo mover tus marcadores hacia estas losetas. Por si esto no fuera poco, también deberás tomar en cuenta el beneficio que te entrega tu loseta de orden, ya que posiblemente ésta altere la cantidad de marcadores para bien o para mal, o influye en la manera en la cual puedas redistribuir tus marcadores, lo cual agregará una capa de complejidad aún más interesante a cada una de tus acciones. Definitivamente este juego será una carrera por optimizar cada uno de tus turnos y siempre deberás tener en cuenta la secuencia más óptima para conseguir puntos de victoria. La secuencia más lógica para ganar puntos en este juego será llevar a cabo una acción de movimiento con la cual llegues a algún espacio en donde puedas construir, o si estás en un espacio en donde haya algún marcador de enemigo, lleves a cabo un combate, ya que éstas serán las formas principales de conseguir puntos de victoria a lo largo de la partida. Muchas veces los enemigos podrán adelantarse o aunque estés en la casilla de destino que estés buscando, puede hacer que no tengas la cantidad de poder necesario para construir o llevar a cabo tu cruzada. Es por eso que también deberás planear desde principio en el juego cuáles serán las losetas más importantes para mejorar, ya que al mejorar una loseta recibirás una segunda acción, la cual también podrás utilizar para aprovechar al máximo todos tus marcadores de recursos y sentir que un turno no fue tan desperdiciado únicamente moviendo a uno de tus marcadores. Te recomiendo que en los turnos donde consideres que los oponentes no te puedan robar alguna de tus construcciones o alguno de los marcadores de enemigos en una cruzada, lo utilices para mejorar alguna de las losetas, principalmente las que tienen la acción de movimiento, para que también aproveches en redistribuir tus marcadores para prepararte hacia la siguiente acción. De esta manera no estarás gastando poder en no hacer absolutamente nada. Recuerda que al construir algunos edificios mejorarás a tu orden y esto te servirá para incrementar la cantidad de puntos de poder que recibas al activar algunas acciones. Esto te ayudará en la optimización de tus turnos. Determina cuáles serán las acciones que más estarás llevando a cabo en el juego y trata de construir la mayor cantidad de edificios de este tipo para que aunque tengas muy pocos marcadores de acción en esta loseta, recibas buenas bonificaciones de todos tus bonos por construcción y puedas llevar a cabo las acciones de manera fluida. Habrá algunas acciones muy sinérgicas como por ejemplo construir algunas granjas que te ayudarán a reclutar tropas con una menor cantidad de puntos de poder. Esto te beneficiará para llevar a cabo más fácilmente cruzadas y cada vez que tengas la oportunidad también podrás construir nuevos castillos, ya que estos incrementarán también tu poder dentro de las cruzadas. De esta manera harás una estrategia muy sinérgica si tu enfoque será conseguir mucha influencia a través de la conquista de diferentes territorios. De la misma manera, si tu enfoque está más hacia construir diversos edificios, los bancos te ayudarán a reducir costos en construcción y debido a que estarás poniendo muchas estructuras en toda la partida, deberás buscar conseguir una buena cantidad de puntos de tus edificios de nivel 4, como por ejemplo reclutar todas tus tropas para que recibas un punto de ellas al construir todas las granjas o inclusive también apoyarte con las acciones en las iglesias, que al llevar a cabo la acción de influencia, te entregarán una mayor cantidad de puntos de victoria. Enfocarte en una sola de estas acciones no será tan productivo como hacer un poco de todas. Definitivamente tendrás que estar muy al pendiente de cuáles son las intenciones de los jugadores en los próximos turnos. Aunque el mapa parezca que está muy abierto, constantemente estarás chocando con los otros oponentes y más tarde que temprano se estarán bloqueando para llevar a cabo sus objetivos. Observa muy bien las acciones inmediatas que pueden llevar a cabo los siguientes jugadores, y trata de adivinar qué quieren hacer para ganarles esa posición en la cual puedas construir algún edificio o ganarles el marcador de enemigo que tú también estás buscando. Definitivamente Crusaders tendrán muchos caminos a la victoria, pero tendrás que hacer un poco de todo para obtener una buena participación a lo largo de la partida. Utiliza siempre al máximo el beneficio de tu loseta de orden, inclusive tomando algunos turnos para redistribuir tus marcadores, te beneficiará más que solamente llevar a cabo una acción que te entregue poco valor en cuestión de puntos de influencia y que te haga perder más turnos posicionándote para llevar a cabo una acción que te entregará una buena cantidad de puntos de influencia. Y de esta manera llegamos al final del salta de las reglas para Crusaders Die Will Be Done. Te invito a que le des clic al botón de suscribirte y a la campana, ya que de esta manera YouTube te estará notificando cada vez que publique un nuevo video. Recuerda que los viernes de cada dos semanas subo un tutorial enseñándote un nuevo juego. También te invito a que me sigas en mis redes sociales, estoy seguro que en ellas encontrarás algo que te llame la atención. Si tienes alguna duda adicional sobre las reglas o cómo jugar Crusaders Die Will Be Done, déjame un mensaje en los comentarios de este video y tan pronto me sea posible te daré una respuesta. También si quieres aprender a jugar alguno de los juegos que tengo aquí atrás o de los que he publicado en mis redes sociales, déjame un mensaje. De esta manera sabré cuál será el siguiente tutorial en el que me ponga a trabajar. No me queda nada más que agradecerte todo el tiempo que has dedicado a ver estos videos. Sigan disfrutando de sus juegos de mesa, atrévanse a conocer nuevos y espero verlos en el próximo Sáltate las Reglas. Que tengan felices jugadas. Hasta la próxima.